Mañana jueves 11 de mayo se realizará el segundo paro en esta semana en Cali, debido a que los educadores de la ciudad piden al gobierno invertir el dinero en la infraestructura de las escuelas y así continuar brindando una educación eficiente. Un paro nacional porque estamos en contra de las políticas educativas que tiene el gobierno nacional de no invertirle los recursos a la educación pública. Hoy se celebró en el país el día E y como prueba de su inconformidad, los profesores suspendieron las clases en algunos colegios de la ciudad. Es día de engaño, porque es que el gobierno nacional no les está mandando los recursos financieros para que las entidades y las instituciones educativas puedan tener una buena calidad educativa. En lo corrido del año, los docentes han realizado distintas manifestaciones por inconformidades con el salario y situación de jornada única. Y este lunes 15 de mayo, cuando se celebra el Día de los Educadores, los profesores marcharán para expresar los desacuerdos que tienen con las políticas del gobierno.